A Nuevo León fue un palenche, al pueblo de Cadereycha Oí cantar un corrido de Manuel Salcido a Oceta, un gallo de aire San Juan Que trae la navaja puesta Manuel cayó en una trampa, antes de que el sol saliera A causa del amarrador, él quedó tras de las rejas, pero ya brincó las trancas Sin molestarlas con fuerzas Con la navaja arrastrando, se fue escribiendo una letra Diciendo aquel que lo busque, ya sabe con lo que cuenta Que sólo a Dios y al gobierno, es lo único que respeta Por ahí cuentan que ese gallo, mucho antes que amaneciera Lo miraron en la noche, desde el cielo las estrellas Que atravesó tierra blanca Con rumbo fijo a la sierra Con rumbo fijo a la sierra Con rumbo fijo a la sierra El que le mató a su padre El que le mató a su padre A Sotia, allá en Sinaloa, le pusieron por dragado Amigo de los amigos Y padre de los malvados Que venga ese aplauso ¡Venga!